Los Jardines, ¿no? Sí. Esta canción, no sé si le hago. ¿De dónde salió esta canción? De Los Jardines del Borda. Exactamente de ahí. De Los Jardines y después del acceso a cierto lugar donde hay varones, chicos, muy jóvenes. De ahí salió en Los Jardines. Ay, ra, 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 ra. De ahí. De Los Jardines del Loquero no alcanzan las moneditas, los cigarrillos para llegar a él. Los Jardines del Loquero veo olores que no vuelo siendo amores que no tengo digo nombres que no sé. Entre la reja y la calle algo se rompe en el corazón. El sueño de los idiotas no puede dormir, se llora encima. me volví loco de amor, de soledad, de tristeza, por no ser lo que esperaban, por equivocar caminos, por alcohol o por falopa, por angustia o por terror, porque quería volar o por pánico a la altura, por los gritos de papá o por los miedos de mami, o porque algo me faltaba o porque todo sobraba, pero nunca porque quise. Te lo juro, yo no quise. A las siete de la tarde allá adentro se rechiflan igual que acá extrañan los besos de la visita que se va. En los jardines del loquero algunos cantan aquello Muchachos peronistas y esperan sobreviviendo salir de ahí alguna vez alguna vez alguna vez Se cortaron ciertos cables por ahí se entreveraron las ideas, las palabras y lo que siento y deseo pero no soy tan distinto quiero volver o tal vez no Quien decide de qué lado los pájaros son más libres es mi cielo No me encierres 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 Gracias.